... Estamos en la plaza del combatiente de incendios forestales, Domingo Sale, titular del SPLIF, hoy 4 de mayo. ¿Recuerdan a los combatientes de incendios forestales? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, audiencia. Bien, hoy estamos conmemorando el año más, que es el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Por el mal tiempo hemos suspendido el acto, hicimos guisamiento de bandera con la gente de la brigada de Chubut, y presentó la brigada de Plan Nacional de Manejo del Juego, junto con la del SPLIF. Integrante de cada brigada vino el coordinador de Zayueque a guisar la bandera junto con nosotros. Y bueno, cada uno va a ver un asado en la central de Golondrina. Claro, el tema es que con el clima, la lluvia, el viento complicado, el acto se hizo muy acotado. Muy acotadito y, bueno, mucha gente de nuestra licencia, que tampoco está en la zona, algunos salieron. Y el clima, bueno, algunos hemos hecho muy acotadito por el tema del clima, nada más, porque teníamos este pronóstico para hoy, y dijimos, bueno, sorprendemos. Y Bariloche también hizo lo mismo, suspendió el acto por el tema del clima hoy también en Bariloche. Así que, bueno, hemos estado charlando con la gente de Bariloche, hoy la coordinadora del clima de Bariloche, la coordinadora, la jefa de la central del clima de Bariloche, saludándonos por teléfono. Así que, bueno, es todo lo que pudimos hacer hoy. Correcto, pero igual, el recuerdo a los combatientes siempre está, los muchachos presentes. Y en un año con un balance positivo, ¿sale? Ha habido poco incendio, esto habla de una buena prevención. Yo creo que me venimos apuntando ya hace varios años con la prevención, que es el fuerte de todo esto, ¿no? Cuanto más prevención, más concientización, más trabajo de campo en invierno. Esto nos ha llevado a que hemos llegado a los veranos prácticamente con un solo incendio este verano y algunos poquitos muy chicos. La capacitación, el equipamiento en orden, y eso nos ha llevado a que hemos tenido lo mínimo de incendio, que fue el incendio más grande que tuvimos en la pre-temporada, que fue en el Poyen, y el resto no han superado ninguno media hectárea, no han llegado ninguno a media hectárea, así que son pocos chicos. Felicitaciones para los combatientes, entonces. Gracias, y bueno, sí, la verdad que los muchachos han puesto todas las garras este año. Todas las brigadas de la zona se han estado trabajando muy bien en conjunto, y bueno, eso nos hace que, por la relación institucional, que la llevamos muy bien con las patras brigadas, esto nos ayuda mucho a cuanto al combate de incendio, al ataque, primer ataque del incendio, primer control, y eso nos favorece mucho. Después los trabajos con las escuelas que se vienen haciendo, hoy se está capacitando maestros para poder volcarle a las aulas los conocimientos necesarios. ¿Sales está habilitada la época de quema ya? Están habilitadas la época de quema, todo el día, así que se extiende en permiso de quema de las 8 hasta las 13.30 en el split, en ruta 40, kilómetro 19-20, así que los que no han sacado, pueden continuar sacándolo. Muy bien, muchas gracias y feliz día. No, gracias a ustedes. Gracias.